Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, y alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Bendecir allá en la iglesia, si les tengo cansado. Quienes dicen que allá les voy a la bendición. No, te permita, te permita que la bendicen. Agarra la ropa, es un malo. Se la corre para poder llegar allá. Hola, hola. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bebé? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Como están? ¿Como están? ¿Como están? ¿Como están? Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Allí enfrente, al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita. y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Dígale a la hija de Sion, he aquí que su rey viene a ti apacible montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Aquí tu rey viene. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado. Salud y paz, madre mía. Me han dicho, hijo y señor, que te diriges a la ciudad que mata a los profetas, a la empía Jerusalén. Dios mi padre lo ordena. Mi muerte, secretada está en los cielos, de donde descendí, gustoso morir por el hombre. Mi sangre, lavaré en breve la culpa cometida en el paraíso. Mi sangre, ha de ser la semilla que del fruto mañana lo haré. Llévame contigo. Haz que mi pecho lance el último suspiro con el tuyo. Tú, madre mía, has de sobrevivir. Más no temas, será por cortos instantes. En la cumbre del Bogotá, paloma solitaria dolorida, arrullarás con tristeza la amargura de mi muerte. Todos me dejarán. Tú sola, arrodillada al pie de leño, confundirás tus lágrimas con mi sangre. Porque tú, humilde Violeta de Nazaret, has nacido para sufrir agustísimos dolores en la tierra del hombre. Porque yo soy tu esencia. Y tú me aliento. Porque mi vida, depositada, está en tu misma vida. En el libro inmortal es escrito este misterio que tal vez no entiendas. Tranquiliza tu espíritu y espera con serenidad la última hora. Oh, Señor, revoca tu sentencia. Compadécete de mi dolor y mi amargura. Recuerda que siendo niño te alimenté con el jugo de mis pechos. Que abrigada en mi seno te llevé a Egipto. Que mi mayor placer en mis horas de agonía era besar tu frente. Blanca como las cumbres del sabino. Pura como la gota del rocío que se cobijan los perfumados cáliz de los híos del valle. Entonces, en tu boca sonrosada, como las rosas del Jericó, vagaba una sonrisa. Que era todo mi encanto, toda mi felicidad. Si tú partes, si me dejas, ¿qué va a hacer de esta pobre madre abandonada? Cesa, Madre y Señora. Del sacro cielo descendí a morir por el bien de la humanidad. Tus entrañas fueron la copa perfumada que recibieron el verbo divino. No ruegues más. Adiós. La cruz me espera. El caserío ni verano no has matado. Ninguno le ha montado. Vayan y traerle. Y si alguien les pregunta a quién les envió, díganles que el Señor y ellos entenderán. Vamos, para que se cumplan las Escrituras. La cruz me espera. ¡Gracias! ¡Gracias!